¡Arre, sacerilla! ¿Qué tal? ¿Quién está? ¿Cómo está este pobre? Sí, no paran de jugar. Ya, yo también se fuera un cabrón. ¿Pero es una actividad, no? Está bueno, Daphne. ¿Por qué paraste? Tú eres mi caballo, Orhan. Ya estoy muy cansado, Daphne. Ya jugamos a todos los juegos que conozco. Entonces inventemos uno nuevo. Es imposible decirte que no a ti, mojita. Deja en paz a Orhan, querida. Tiene cosas que hacer. Pero estoy aburrida, abuelo. No tengo con quién jugar. Gracias, señor Fikri. Adiós. Ven aquí, caballo. No dije que podías ir. Es una niña adorable. Es el momento de hablar con él. Míralo, está sonriendo. No hay nadie más por aquí. Anda, ve a hablarle. No lo sé, ¿tú crees? Podrías no tener otra oportunidad si no se lo dices ahora. Está bien. ¿Papita? Sí, Culsor. Te escucho.